Muchos ya conocéis el Asier Plus, un instrumento que ha venido a facilitarnos la vida cuando queremos hacer astrofotografía de cielo profundo con guiado. Siempre que tengamos nuestros componentes y cámara de la marca ZWO, claro está, o quizás no. Y quizás si no tienes una cámara de la marca ZWO, puedes igualmente aprovecharte de sus beneficios. Recordemos que el Asier Plus también es compatible con la mayoría de modelos de cámaras de las marcas Canon y Nikon, por lo que si tienes una cámara compatible Canon o Nikon, puedes utilizar el Asier Plus del mismo modo que cualquier otro usuario lo utiliza con una cámara dedicada a ZWO. Hoy vamos a ver qué necesitamos y cómo conectar y controlar nuestra cámara DSLR con el Asier Plus. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Hace unos meses ya realizamos una prueba y review en el canal del Asier Plus. De hecho, ya hemos realizado algunas sesiones con él, donde hemos visto cierta mejora, sobre todo en lo que a desconexiones se refiere. Uno de los principales problemas que acusaba desde el principio. Afortunadamente en las últimas sesiones he podido comprobar de primera mano que ya no tengo ninguna desconexión inexplicable estando justo al lado del telescopio. Os dejo la review y algún vídeo de las sesiones por aquí arriba. Una vez solucionado esto, se ha convertido en una herramienta sensacional para facilitarnos la tarea en la realización de nuestras sesiones. Sobre todo si estamos empezando y no queremos complicarnos con configuraciones y opciones. Por lo que cualquiera de vosotros que se esté iniciando con su reflex, siempre que sea Canon o Nikon, ya esté dando el paso a realizar guiado externo con una cámara ZWO, puede beneficiarse de sus prestaciones. Primero deberemos ir a la página de ZWO para ver el listado de cámaras compatibles. De todos modos, si vuestra cámara no saliera o fuera un modelo nuevo, yo de vosotros escribiría ZWO para confirmar. No sea que en alguna actualización hayan añadido ese modelo y no se haya actualizado en la lista. Una vez sabemos que nuestra cámara es compatible y con el Asier Plus en casa, hay ciertos cables de conexiones que necesitaremos. Os voy a mostrar mi caso específico con mi Canon EOS 200D. Para empezar, os recomiendo encarecidamente una batería simulada, lo que nos permitirá conectar la cámara directamente al powerbank sin tener que preocuparnos de intercambiar la batería o ir controlando si se agota. Después necesitaremos el cable de control del obturador compatible con nuestro modelo de cámara. Y finalmente necesitaremos un cable de datos multimedia con conector USB que irá preferiblemente a uno de los conectores USB 3.0 del Asier Plus. Vamos a ver cómo conectamos todo esto con nuestra cámara y el Asier Plus. ¡Gracias! 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 Para empezar, insertamos la batería simulada en la cámara si la tenemos, o si no, la batería normal. Ahora conectamos el cable del control del obturador y el cable de datos a la cámara, y de la cámara a la Asier. ¡Gracias! Ahora, mediante la capacidad de suministrar energía que tiene el Asier, conectamos la batería simulada. Conectamos el Asier a nuestro powerbank y encendemos tanto el Asier como la cámara. Ahora vamos a la tablet o al dispositivo que usemos para control del equipo. Nos conectamos al Wi-Fi de la Asier, entramos... Vamos a la zona de cámara principal, y si la ha reconocido correctamente, nos saldrá el aviso siguiente con los requisitos. Como vemos, en la parte baja nos informa que como no hemos puesto el modo bulb en la cámara, solo tendremos tomas de máximo 30 segundos y de hecho tampoco me deja cambiar la ISO. Una vez habilitado el modo bulb en la cámara y reiniciada, ya no nos sale el mensaje anterior, y ya nos permite poder cambiar la ISO según queramos. En la pantalla de opciones de la cámara principal, vemos donde ponemos la distancia focal del tubo óptico, la opción de habilitar el disparador mediante el cable, la elección de la ISO, la opción de guardar las imágenes simultáneamente tanto en el Asier como en nuestra DSLR. Yo por no abusar del tráfico de datos y evitar posibles problemas, no lo habilito, y guardo las capturas solo en el Asier. Luego tenemos la opción de customización del nombre del archivo, por si queremos que salga en el nombre, la ISO utilizada, la fecha y la temperatura. Y por último tenemos los ajustes avanzados, donde vemos la opción del balance de blancos automático en la pantalla y el modo Mono Bean. Esta opción me ha parecido interesante, ya que al parecer es una opción especial para cámaras a color y sobre todo cuando estamos realizando capturas en banda estrecha, como puede ser con el filtro de hidrógeno alfa o con un filtro multibanda. Y por último encontramos la opción de previsualización continua, donde irá realizando capturas y mostrándonos la previsualización automáticamente. Una vez en la pantalla principal, vemos la información de la cámara abajo a la izquierda, el tamaño del sensor, la ISO y la batería. Aquí podemos hacer previsualizaciones del tiempo que le pongamos abajo para comprobar el campo que tenemos en el enfoque. Una vez tuviéramos conectada la montura, el enfocador, la cámara guía a la Asier Plus y ya conseguido el punto de enfoque y alineación polar correcto, ya solo tendríamos que ir al objeto seleccionado y especificar las capturas que queremos en la sección de Autorun e iniciar el proceso de captura. Básicamente este es el sistema de conexión de la DSLR con el Asier Plus. Aparte, tenemos que tener en cuenta que necesitamos una rosca T2 compatible con nuestra cámara y con nuestra entrada de tubo óptico. El manejo de todo el equipo ha sido exactamente el mismo que si lo hiciera con una cámara dedicada. Y eso me ha sorprendido mucho. ¿Los resultados? Los resultados ya son otra cosa. No podemos pretender comparar resultados de una cámara monocroma refrigerada y específica para astrofotografía que una reflex con la que hoy le hacemos una sesión al perro o mañana nos vamos de viaje. A menos que sea una reflex o sin espejo de alta gama y aún así seguirán ganando las otras. Si quieres ver el setup del Asier Plus con enfocador automático, guía externa y control de montura con la DSLR funcionando, te dejo el vídeo por aquí arriba de la sesión. Si no te sale aún no te preocupes, igual deberás esperar una semana o quizás dos, pero lo dejaré por aquí arriba en cuanto publique ese vídeo. Además comentar que en esa sesión hicimos otra prueba comparativa de los filtros de Optolong L-Nans con el L-Extreme y esta vez la prueba fue bastante más extrema, pero no avanzó más. Por otra parte nos pueden surgir las dudas de si nos vale la pena gastarnos esos 350€ de más comprando el Asier Plus para hacer algo que podemos hacer con nuestro portátil y de forma gratuita con programas como Nina. Recuerdo que si el enfocador o la cámara guía no son de esa marca ya no será compatible. Pero si son ZWO, tendremos una integración completa de todos los componentes del equipo, una facilidad de uso sin igual, una rápida curva de aprendizaje y dominio debido a su sencillez y la posibilidad en un futuro adquirir una cámara ZWO refrigerada y dedicada sin tener que sufrir frustraciones por incompatibilidades de material o configuraciones. Problemas que son más comunes de lo habitual, sobre todo al principio. Y podrías preguntar ¿Y no es mejor dedicar esos 350€ como parte del coste de una cámara dedicada nueva? Pues para mí sinceramente hay algo que ha cambiado la forma de disfrutar la astrofotografía y es tener un sistema integrado que gestione todo el equipo y a la vez lo alimente. Una Raspberry Pi podría hacer las funciones parecidas a la Asier Plus y de forma más económica, pero ni mucho menos es tan sencillo de configurar y tiene la alimentación del equipo integrado. Algo muy importante para mí y que valoro muchísimo hoy día. Y el Asier Plus lleva todo eso. Y aparte ya no tengo que ir con el portátil sufriendo por si tendré suficiente batería o si los cables me van a llegar bien depende del movimiento que tenga que hacer el telescopio. Ahora voy con una tablet o incluso con el teléfono móvil, por lo que para mí el Asier Plus sería uno de los accesorios que adquiriría desde un principio junto al sistema de guiado siempre que tuviéramos una cámara reflex compatible. Por cierto, si no tenéis aún el Asier Plus, lo podéis comprar en nuestra tienda amiga de Telescopio Mania al mejor precio. Y recordad que si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis mejores precios. También os dejo los enlaces a Amazon de los cables que he utilizado y que necesitamos. Asegurados de adquirirlos adecuados a vuestro modelo de cámara. Y llegados hasta aquí solo me queda agradeceros vuestro tiempo una vez más y desear que el vídeo os haya servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.